Música Buenas tribus, si nos dicen que este coche de primeras es un Touareg, nos lo creemos. Soy Pachi Lecuena y estamos hoy probando el Volkswagen Tiguan 1500 TSI en su versión R-Line. Una pasada. Música 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 Llevadera de esa vez Bueno, segunda Tercera ¿Veis como suena? Esto es una maravilla Es cuestión de acostumbrarse Chicos El tema de las levas Vamos a bajar a primera y metemos primera Salimos, que no viene nadie Marcha corta Lo único que tenemos que hacer es Cuando vayamos a cambiar es levantar el pie Del acelerador un poquito ¿Vale? Para que de repente no sufra Y el motor tampoco Bueno, vamos a ver en esta recta Aquí en los paisajes tan bonitos Donde estamos en Bilbao Vamos para allá Salimos Estamos espremiendo el motor por a tope Fijaos Y ahora es momento ya de reducir Ya que estamos entrando en Urbano Y hasta aquí ha llegado la prueba Por montaña Tu te vas a ver en elHEy de la banda ¡Suscríbete! ¡Fijaos! ¡Familia! ¡Nos vemos en la próxima! Aquí, en la tribu, vamos a darnos una vueltacita. ¡Suscríbete al canal!